La feria 16 de Julio continuó extendiéndose hacia la ciudad de La Paz y dejó de ser una feria solo de los comerciantes salteños. Ahora es también de los de la ciudad de La Paz, cuando nació en los años 60 con la migración rural y minera que se instaló en la urbe alteña. Antes era un asco, papito, empujábamos trenes, basuras, tierra, la lluvia nos hacía sonar, estábamos mal del pie, en alto hemos sufrido. Puros trenes había, pues, esos teníamos que empujar hasta allá para vendernos. Desde el terreférico, si uno mira hacia abajo, el visitante encuentra un mundo surrealista, porque encuentra realmente de todo, desde un alfiler hasta un vehículo, la variedad de productos es infinito. Yo sé bajarme aquí con barro, en mi polla era lleno de barro. A esto le puedo alzar todo esto, todo tiene piedra, arena, todo tiene vidrios rotos, piedras grandes, así he puesto aquí. ¿Es todo por ganarse un poquito? Por tener un poquitito para vendernos, joven. El negocio mueve miles de bolivianos en la feria. Cada producto tiene su precio. Un mercado informal ante la falta de empleo en Bolivia. Ahora, jóvenes son los que, como decía, venden productos, están, bueno, trabajando. Esto con el fin de no conseguir una fuente laboral. Veamos, tenemos una nota preparada al respecto. Adelante. No hay trabajo. Ahora más caro se está poniendo las cosas en el país. Los extranjeros también nos invaden, tanto, no sé, todas esas cosas. Y ya, pues, me he tenido que dedicar a esto. ¿No hay empleo? ¿No puedes conseguir trabajo? Nada. Y si te quieren, si hay un empleo, algún trabajo, te pagan poquito. Sí, pues, no hay trabajo. Más que todo estamos aquí porque el gobierno no se dedica a hacer nuevos estudios, nuevas caseras, ¿no? Estamos más acostumbrados a lo que es abogado, dentista, doctor. Debería haber nuevas caseras, por decirle, de unir gente para que se dediquen a bachear estas calles que hoy en día no están bacheadas. Que yo me dedico al bacheo y mire que yo veo tanto bacheo que hay en las calles, más que todo aquí en la Ceja del Alto. Hay tanto bacheo. Deberían venirnos a buscar y ver, ¿no? Que nosotros podemos hacer eso. El bacheo es fácil. Entonces, la única forma de sobrevivir es vendiendo, ¿no? El pan de cada día. Nosotros vendemos al día. Entonces, ¿no? Como ves, lo que vendemos es lo que nos llevamos a la casa. Yo trabajo, ahorita, por ejemplo, jueves al mediodía debo ser un 70 por día, digamos, vendiendo los jueves. Dependiendo, los domingos así va de 100, digamos, ¿no? Entonces, es dependiendo, pero yo todos los días también vendo en la Ceja también, así.